Enlace Televisión invita a las familias a participar de la Santa Misa por nuestra señal de televisión. Sintoniza la transmisión de estas celebraciones eucarísticas de lunes a viernes a las 7 de la noche, domingos a las 6 de la mañana. Es tiempo para recibir la señal del Creador, porque donde están dos o tres reunidos, en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Porque la cuarentena también nos ha llevado a compartir más, a ver televisión en familia.